Da vuelta, da vuelta la pantalla. No, Dios mío, entre todos. Bueno, a ver si transmitimos. Bien, ahí estamos. Bueno, muy bien, ya podemos empezar. Bueno, buenos días. Esta es la quinta clase del seminario. Van a presentar... No te veo, Alicia, en la cámara. No sé qué pasó. Yo te veo a vos. No, pero vos no. Pero no te vemos a vos. ¿Ahora? Tampoco. Qué raro. Ay, ¿qué hago? Porque el video está prendido ahora. Ahí no. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. No, esa es de la. Entra desde el celular, en todo caso. Estoy con el celular. No, algo pasa. Pero recién estaba. No, no, no está en ningún momento. Recién había una pared gris que por ahí, la cámara apuntaba ahí. Ah, ahí está. Perfecto. ¿Ahora? Sí, ahora estás. Bueno, muy bien. Lo voy a subir a Nicolás también, ¿no? Quédate a hacer las preguntas después. Ahí está. Bueno, muy bien. A ver si estamos transmitiendo en Facebook. Si hay alguien que está en Facebook, podría decir si estamos transmitiendo bien, si se escucha y ve bien. Bueno. Sí, se escucha bien. Bueno, listo. Bueno, muy bien. Esta es nuestra quinta clase. Vamos a trabajar hoy. El tema va a ser fobia e imperio materno. Vamos a trabajar con dos casos de la bibliografía. La bibliografía analítica. El caso de la fobia a las gallinas. En Deutsch. Alguien tiene un celular haciendo ruiditos. Apaguen, pongan silencio en todos sus celulares. Va a presentar Marta, la fobia a las gallinas. Y después Alicia va a presentar la niña de los lobos. Y después yo voy a hacer un recorrido en relación a la fobia, pero no ubicada bajo el modo que habitualmente lo hacemos. Clásicamente del lado del padre, sino del lado justamente del imperio materno. Para ubicar la cuestión del objeto y su relación a la posición de objeto. Bueno, si les parece, empecemos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo voy a trabajar algunos conceptos del seminario 16. Allí, acá nos dice que le gustaría abrirnos el camino que va de la perversión a la fobia. Y plantea dos estructuras clínicas, la neurosis y la perversión, para acompañarnos en este recorrido. En el seminario 16 llega a la culminación de la teorización del objeto A. Que asume la función de plus de gozar. El acceso del viviente al lenguaje acarrea una pérdida de goce. Por eso el objeto A se presta a funcionar como captura de goce. Entonces va a estudiar las subjetividades perversas y neuróticas desde esta perspectiva. Lacan reconoce que en la obra de Freud surgió la relación entre perversión y neurosis. Una como negativa de la otra. Y se vio a la neurosis como a la represión de una perversión. Y Freud nos habló de los componentes perversos que podemos hallar en toda estructura neurótica. Pero la perversión excede la categoría psicopatológica. Para el perverso, el campo del otro está vaciado de goce. Y para remediar esa privación, el perverso ejecuta su acto. Se trata de hacer gozar al otro, devolviéndole ese A a aquel de quien proviene. El perverso se consagra a tapar el agujero en el otro. Lacan en este seminario utiliza las nociones freudianas de anaclitismo y narcisismo para la exploración de la fobia. El anaclitismo corresponde a una fase del desarrollo. Pero a él le interesa subrayar, no la relación de dependencia, como fue tomada por Freud, sino que destaca la particularidad de taponar la falta en el otro. Esta relación es aquella en que el sujeto tiende a tapar, a colmar, a enmascarar con el objeto la falta en el otro. Se trata de cierto juego respecto del A, por el cual el estatuto del otro se asegura de estar colmado. El niño así se apoya en el goce de la madre, completándola, ocultándolo, que en el otro es del orden de la falta. Lacan señala que en la fobia se trata del pasaje del anaclitismo al narcisismo, que desplaza al sujeto de la posición perversa. En este seminario se refiere a la fobia a las gallinas. Vemos en este historial la preponderancia de la figura materna, ya que el niño está siempre tomado de su delantal. Podemos destacar que para este niño el padre no cumple ninguna función. Por lo tanto, no aparece el padre del segundo tiempo, del edipo, que opera la castración. He citado al padre en el discurso del paciente en una sola oportunidad. Cuando se refiere a sus fantasías, debido a la observación de gallos y gallinas, y las asemeja a las relaciones que se producen entre padre y madre. Balajó a la consulta con Helen Deutsch a los 20 años, empujado por su familia, por su homosexualidad, con la que él se sentía satisfecho. Helen Deutsch dice que era el tipo narcisísticamente femenino, con escasa capacidad para el amor, y establecía relaciones con aquellos jóvenes que encarnaban todas las cualidades que el paciente hubiera querido tener en sí mismo. Con ello se enfatizaba el aspecto masculino agresivo. Él no se recuerda enfermo entre los 5 y los 6 años. Su enfermedad se desencadenó en su latencia como efecto de la experiencia traumática con su hermano. Se necesitó del análisis para unir estas dos escenas. Hay un primer tiempo, lo que más le gustaba a la madre eran las gallinas, y las palpaba para ver si ponían huevos. El niño pedía que se hiciera lo mismo mientras se lo bañaba. Él también tocaba su ano cuando retenía las heces, o después de poner huevos fecales en su habitación. Se mostraba identificado a la madre, o era el niño que estaba dedicado a proveer a la madre el objeto deseado. Dedicado a devolverle el A al otro que corresponde a la relación anaclítica. Y al segundo tiempo, cuando su hermano mayor, que conoce lo que ocurre en el corral, los ordenamientos de poder y las relaciones entre los sexos, lo toma por la cintura y dice, yo soy el gallo y vos la gallina. El niño rechaza esta posición y exclama diciendo, yo no quiero ser la gallina. Surge su rivalidad y la disminución de su autoestima frente a su hermano. Vicente Palomera nos dice en la matriz de la fobia que el ataque del hermano había hecho saber al sujeto, mediante significante gallina, lo que él era antes sin saberlo. Y revela que una cosa es ser representación de un objeto y otra es ser entregado como objeto. Una cosa es representar a la gallina y otra es ser esa gallina. El haber fantaseado con ser gallina también repercute en la modalidad del miedo. No aparece como Juanito el miedo a ser mordido por el caballo, del hombre de los lobos devorado por el lobo. Él no manifiesta a qué le tiene miedo de las gallinas, sino que en su presencia desarrollaba una crisis de angustia. Las evita y están asociadas a la presencia del hermano. Con lo que podemos pensar que esta fobia se aproxima más a una neurosis traumática. La fobia desaparece cuando el hermano se va a estudiar a una ciudad. Lacan se pregunta por qué dice que no en esta segunda etapa, si anteriormente está bien siendo la gallina de su madre, una más, una fuera del corral. Y Lacan da una respuesta novedosa en esta parte de su enseñanza. Habla del interés narcisista, no para proteger su pene, como Freud lo explica, en la renuncia al objeto incestuoso, sino por el narcisismo mismo, la rivalidad con su hermano y el pasaje a una relación de poda. Hay un momento anterior que, como Juanito, ambos niños disfrutaban de ciertos juegos perversos en la relación con la madre. Es el primer tiempo del eridico, en que el niño ubicado como falo imaginario, como objeto de deseo de la madre, es que responde a la estructura de la perversión. No habiéndose instalado el segundo tiempo, que mediante la castración podrá ser extraído de ese lugar. Cuando este segundo tiempo se cumple de manera deficiente, el sujeto conserva cierto grado de identificación al falo imaginario, lo cual abre la posibilidad a vías patológicas, neuróticas o perversas. La fobia se desarrolla cuando la organización narcisista irrumpe en el paraíso del anarquitismo. Será en el campo del narcisismo donde se devela la función de la fobia. Se trata de la conjunción de la y la imagen especular que encuentra su precaria resolución en el tercer tiempo de la constitución de la fobia. La sitúa en un tiempo de estructuración subjetiva, lógicamente anterior, a que se tome la vía perversa o neurótica del deseo. Se ubica en la efectuación de la estructuración subjetiva. Lacan se pregunta en este seminario por el desencadenamiento de la fobia y porque ahora es fuente de angustia lo que antes era fuente de placer. No hay referencia a la metáfora paterna ni a su suplencia. En este seminario omite referirse al goce como en el seminario 4 donde nos habla de la irrupción del pene real. Pero sin embargo, refiriéndose a la eclosión de la neurosis, dice que resulta de la intrusión positiva de un goce autoerótico tipificado en las primeras sensaciones sensaciones ligadas al onanismo. Define a la fobia no tanto como una entidad clínica sino como una plataforma giratoria que conduce al sujeto desde una posición perversa a una neurótica. Si tenemos razones para hacer de la fobia un síntoma más que una estructura, ese residuo que es la angustia confirma que todo síntoma hereda un cierto fracaso del niño para extraerse del goce materno. Nos dice en este seminario que ningún analista se equivoca sobre la verdadera función de la fobia que es poner un semblante de orden simbólico. Ella tiene una función defensiva en lo relativo al deseo enigmático de la madre. Está orientada por el goce supuesto del otro materno que es objeto de interpretación. Dice que vas un poquito más lento. Ella tiene una función defensiva en lo relativo al deseo enigmático de la madre. Está orientada por el goce supuesto del otro materno que es objeto de interpretación y de una tentativa de simbolización. Mauricio Terraba en su testimonio nos dice que la parálisis fue el significante del horror de la infancia que lo llevan a un análisis por una fobia intensa a sus cinco años. Este encuentro realizado en una institución donde se rehabilitan niños con parálisis infantil de aquella fobia quedaron como vestigios una serie de síntomas obsesivos y la idea de contraer una enfermedad invalidante y una interpretación del deseo materno ella me quiere enfermo. Allí lee los signos que anunciaban la ligazón a la fatalidad de lo que la angustia era una señal. Otro recuerdo infantil recorre excitado un pasillo de una escuela propiedad de la familia materna y sube a la escalera y al llegar arriba tiene un desmayo. Lo esencial es que la madre dice que tuvo un soplo. Es la palabra materna que traumatiza al niño. Ese uno, ese fuera de sentido consistió en la piedra angular de toda la interpretación que hizo el sujeto. Bueno. Ya está. Bueno. Alicia. Marta, mientras, ¿puedes decir dónde está ese testimonio para los que no lo leyeron? Entre el lámpago y escritura es un librito que sacó Mauricio Tarrabo. ¿Alicia? ¿Ustedes la reciben, Alicia? No, no la tengo en pantalla. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí. La niña de los lobos es un caso de Patricia Bosquín Caroz. Lo leo. Luis tiene dos años y medio cuando llega al encuentro con la narista. Muerde a los otros niños en la guardería y a la noche se despierta con pesadillas recurrentes que ponen en escena la figura voraz del lobo. Su mamá atribuye la causa de las pesadillas a la actitud caprichosa del padre de Luis en un contexto complicado de separación parental. Este rechaza toda regulación de sus idas y venidas y arrebata a la niña a su madre sin previo aviso. Desde las primeras sesiones Luis pondrá en escena un otro voraz y hábido del objeto. En sus juegos se encuentra a la vez en el lugar de quien devora y del que cae en la boca del otro. Más tarde su mamá informa a la analista acerca del impas en el que ambas se encuentran, el de un enfrentamiento mortífero en el que se embarcan en forma cotidiana. Luis, que rechaza todo pacto simbólico, empuja la provocación hasta el paroxismo. Al mismo tiempo, no puede separarse de su madre y se aferra a ella cuando se aleja. En esta época, si bien acepta acompañar al analista al consultorio, todo el tiempo tiene que verificar la presencia de su madre en la sala de espera. Se tranquiliza un día en el que en una sesión, apropiándose de una estatuilla, un pequeño muñeco, pone en marcha con él un movimiento de ida y vuelta entre la casa de papá y la de mamá. Luego lo hace ir y venir entre el consultorio del analista y la casa materna. Por medio de la puesta en marcha de esta forma de Fordat, aparición-desaparición, podrá soportar las ausencias de su madre. Intentará circunscribir la figura del otro con el que tiene que vérselas, mostrando la posición subjetiva que sostiene al respecto. Dibuja y enuncia. Un bebé hace tonterías. Un pingüino llega y se come todo, situándose como sujeto mediante la nominación pingüino. A continuación de esta nominación inédita, Luis finalmente evoca la angustia que suscitan sus pesadillas. Arma una pequeña ficción alrededor de la figura del lobo. Dibuja o más bien representa un bebé que se cae de su cama, se escapa y se encuentra en el bosque frente al lobo y luego frente al zorro. En ese momento llama a su mamá que no se despierta. Luego llega el papá que caza al lobo. Dibuja la figura voraz del lobo y por primera vez el significante paterno es convocado. Luis comienza a fabricar regalos, pequeños trazos que alinea y ofrece a su madre. Finalmente pasa de los trazos regalados a su madre al bebé varón al que se identifica. Pone en escena un juego que consiste en hacerle representar al analista ese bebé varón dejado a un lado mientras su madre se va a trabajar y del cual ella se apropia en cuanto regresa para meterlo en su cama. Ella hace de la madre y comenta lo siguiente yo era una mamá terrible. Afirma que es un varón y despliega pequeñas historias alrededor de este bebé varón que hace tonterías. Se circunscribe la identificación a aquello que imaginariamente podría faltarle a su madre. Este momento es elegido por la analista para ornar con ella los dibujos. Los dibujos que le deja la analista y los que ofrece a su madre. La analista le dice no todo es para mostrar. Luis trae un sueño comenta que el lobo vino pero esta vez a tu casa le dice la analista sos vos la que se asustó. Vino en puntas de pie agarró el cuaderno con su boca para traérmelo a casa. Fuiste vos la que se despertó y vio al lobo irse. Después llegó a mi habitación no tuve miedo no me desperté. El lobo me daba el cuaderno y vos no lo tenías más. Sobre este sueño comenta es una pesadilla buena efectivamente el principio del placer se restableció y puede volver a dormir. otra pesadilla da cuenta de la matriz fantasmática presente en ellas. El lobo come a los niños es el lobo mamá que come a los niños. Dibuja lobos con sus bocas cerradas pero con ojos que ven todo. Dice al analista cuando era bebé no quería las perlas que mi mamá me ponía en el pelo me las sacaba. agrega que esta vez consiente a recibirlas de su padre anuncia que está enamorada de un chico ella ya tiene seis años y aliviada pone fin a la cura. Al año un año más tarde Luis se desestabiliza su padre se convirtió en padre nuevamente ya no es más hija única sus pesadillas reaparecen más violentas que nunca los lobos penetran esta vez en el espacio de su habitación fuerzan la puerta y la devoran los escucha aullar durante la noche la angustia está en su punto culminante esta vez consulta al analista a pedido de ella le dice que viene para dibujar y recortar sus pesadillas dibuja una bruja que la mata y lanza una poción en la pesadilla ella está rodeada de lobos que se apartan y dejan pasar la poción mortal por el agujero y ella muere Luis atribuye la figura del lobo y su mordedura al exceso de severidad y crueldad de su padre pide al analista dibujar el lobo cortarlo en mil pedazos y tirarlo a la basura también quiere separar sus sueños de sus pesadillas y repartirlo en dos cuadernos distintos para que no se mezclen en el cuaderno de las pesadillas dibuja toda clase de lobos la analista debe trazar los contornos de este objeto angustiante en el segundo cuaderno en el que figuran los sueños agradables es Luis quien dibuja despliega allí la temática de la princesa rodeada de flores y vestida con trajes suntuosos en la transferencia la analista es Ariel la princesa pelirroja y larga cola Luis juega también a las sorpresas cada una debe realizar un dibujo sin mostrárselo a la otra levanta entre ellas un gran cuaderno una especie de barrera ante la mirada durante el juego Luis también instaura el instante de la sorpresa que consiste en una forma de puesta en escena de la revelación ambas descubren los retratos le pide al analista que la represente con sus trajes de princesa ella dibuja al analista pelirroja repite este juego múltiples veces sin variar el argumento las pesadillas no van a desaparecer completamente pero sí a reducirse la figura del lobo se vuelve y se ella cada vez más pequeña al punto de transformarse en flores hasta aquí el material clínico en el caso tenemos una niña que insiste en reparar la falta de su madre ofreciéndose a taponarla como objeto apropiado para ver oír rechazar la amenaza de devoración se presenta como respuesta a la complicada cuestión de la falta en el otro materno en tanto que esta falta es redoblada por la falta imaginaria del lado del sujeto Luis pasa de enfrentamientos destructivos con su madre a la dificultad para separarse de ella la puesta en marcha del juego del fordán permitirá que pueda soportar la ausencia materna a través del armado de ficciones aparece el pingüino que se come todo con esta nominación como señala Lacan en el seminario 5 lo que el niño ubica no es el objeto sino que de entrada se sitúa él mismo luego se situará en toda clase de puntos que están en ese eje para tratar de alcanzar el objeto del deseo de la madre de responder a su deseo y de ser deseado por ella luego de hacer regalos que ofrece a su madre en un intento de alimentar a su otro con otra cosa que no sea su ser pasa al bebé varón desplegando pequeñas historias alrededor de este bebé varón que hace tonterías ella hace de la madre y comenta yo era no más terrible se ajusta la identificación al falo imaginario materno es decir aquello que podía faltarle imaginariamente a la madre así como el impas que esta identificación encubre al mismo tiempo al trazar sus contornos su influencia se afloja ese momento es elegido por la analista ordenando los dibujos separan algunos para la analista y otros para la madre la analista interviene no todo es para mostrar la niña traerá un sueño de transferencia que dará cuenta de la operatividad de la intervención modera el goce del otro voraz incluye al partener analista la niña comenta que el lobo llega a la casa del analista y la asusta el lobo le saca el cuaderno y se lo lleva a ella que no tuvo miedo no se despertó diciendo que era una pesadilla buena puede volver a dormir además en este sueño Luis recibe el cuaderno del analista donde están sus palabras y sus dibujos el lobo se vuelve de este modo soporte de la función simbólica en los dibujos de lobos con la boca cerrada y los ojos que ven todo aparece la mirada esa mirada que agudiza provocando la ira del otro terminará por separarse de ella al soltarse de su identificación al bebé varón que hace tonterías de este modo cae la rivalidad imaginaria con su madre Luis habla de que cuando era bebé no quería las perlas que su madre le ponía en el cabello y que en cambio ahora consiente en recibirlas de su padre Luis se separa de su identificación al falo materno para volverse una niña anuncia que está enamorada de un chico un año más tarde al dejar de ser hija única se desestabiliza reaparecen las pesadillas con lobos y la angustia recrudece con intensidad el significante lobo que anteriormente había denominado el goce de su otro voraz al tiempo que lo localizaba ya no opera la función de barrera de muralla de ese significante fóbico ya no la protege más en sus relatos la figura del lobo se multiplica los lobos se apartan y dejan pasar el veneno ella atribuye la figura del lobo y su mordedura al exceso de severidad y crueldad de su padre se queja de un abandono radical que esta vez la confronta a la carencia de la función paterna lo que la deja lidiando con un retorno de la pulsión oral en lo real no obstante logra inventar otras soluciones en dirección a la separación el recorte y el revestimiento imaginario dibuja al lobo lo corta en pedazos y lo tira a la basura propone usar dos cuadernos distintos para separar sueños de pesadillas en uno de ellos dibuja los lobos con la analista y en el otro cuaderno los sueños agradables dibuja ella y despliega la temática de la princesa vestida con atractivos y lujosos trajes rodeada de flores en la transferencia la analista es ubicada en el lugar de la princesa Luis restablece una imagen que funciona como velo ante el agujero de la castración materna un agujero real por donde desaparece el veneno mortal de la bruja luego mediante el juego de las sorpresas pide ser representada con sus trajes de princesa juego que se repite muchas veces sin variar el argumento esto podría pensarse como un intento de reinstaurar el lugar de excepción reparando el estrago del abandono materno las pesadillas van a reducirse el lobo se transforma en flores Luis restablece una solución de orden imaginario que recubre el agujero real de la falta por donde se precipitaban los objetos pulsionales mantenidos a raya por un tiempo por medio de los significantes fóbicos pingüino y lobo bueno hasta acá el comentario del caso porque se 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Gracias. ¿Estás con el auricular desconectado, Patricio? No se te escuchaba. Ahora sí. Volví a empezar porque no se escuchó nada. Hablé un montón y ahora... Estábamos todos esperando. Iba por el segundo punto, así que bueno, dejamos en el... A ver, vuelvo, empiezo de nuevo. Quería ubicar la cuestión de la fobia desde un punto de vista que no es el que trabajamos habitualmente. Ubico el punto que trabajamos habitualmente, que es el comentario que hace Lacan en el Seminario 4 sobre Hans, sobre la fobia de Hans, poniendo en juego la posición del niño como falo imaginario de la madre. Y el punto donde lo que no opera en el caso Hans es el segundo tiempo del Edipo, o sea, la operación de castración dada por el padre. ¿Por qué no opera? Porque, como dice Lacan, el padre de Hans es un poco la figura del padre moderno, del padre actual, y dice Lacan, es un padre que se empeña en no querer castrar. O sea, no se ubica en el lugar del padre terrible, como dice Lacan, que tiene que ocupar por un instante el padre en los tiempos del Edipo, tiene que ocupar el lugar, dice Lacan, del dios del trueno. Es decir, que por lo menos en un momento el niño le tema. En ese punto es que el padre aparecerá en función de agente de la castración, haciendo funcionar el segundo tiempo del Edipo. Como el padre de Hans, como les decía, se empeña en no querer castrar, dice Lacan, en ese punto Hans se construye una suplencia que es su fobia. Y se construye la figura de un caballo que muerde, es decir, la figura de un caballo que sí castra, que sí opera la castración. Bueno, todo el trabajo del análisis de Hans va a consistir en ese punto de hacer funcionar al padre en esta posición, y la única sesión que Hans tiene con Freud, lo que hace Freud, dice Lacan, es darle un pequeño empujoncito al padre, y hacerlo funcionar en su operación. En la única interpretación que hace Freud, donde le dice, le pregunta qué es lo que él teme en los caballos, Hans le dice lo que tienen alrededor de los ojos y de la boca, y entonces Freud le dice, ah, como los anteojos y los bigotes de tu papá. Entonces hace esa operación de conjunción entre la fobia de los caballos y el padre, y entonces le da ese empujón al padre para que el padre opere su función. Bien, pero acá lo que queremos ubicar en estos dos casos, de la fobia de las gallinas y la niña de los lobos, es otra dimensión, que es la dimensión por la cual en estas dos niñas, perdón, en la niña y en el niño, se trata de otra función, la función materna, en la cual los dos están capturados de un modo que no logran salir, y que es todo un trabajo el que tienen que hacer en el análisis para poder hacer alguna posibilidad de salida. Pero esa misma posibilidad de salida es una salida insuficiente en los dos casos. En la niña, en Luis, la niña que presentó a Alicia, se ve cómo ella hace una salida, pero luego cuando su padre tiene otro hijo, la niña vuelve con la misma fobia mucho más fortalecida. Y entonces se ve en ese punto cómo la operación que ella había logrado con el análisis y la operación que había logrado con su fobia no le era suficiente. En el caso de la fobia a las gallinas, como acentúa Vicente Palomera, la gallina no tiene el lugar de ser, como en el caso Hans, la gallina, así como el caballo que muerde, podríamos decir, no sé, la gallina que pica, o la gallina, el problema no es la operación que hace la gallina, sino que es la presencia de la gallina el tema. Y Marta ubicaba bien este punto en el texto de Vicente Palomera, dice en la matriz de la fobia que el ataque del hermano había hecho saber al sujeto mediante el significante gallina lo que era antes sin saberlo, y revela que una cosa es ser representación de un objeto y otra es ser entregado como objeto. Una cosa es representar a la gallina y otra cosa es ser la gallina. Justamente cuando el hermano lo ubica en ese lugar de yo soy el gallo y vos sos la gallina, lo que es insoportable para el sujeto es reconocerse en ese lugar de la gallina. Es decir, que el problema no es la operación de castración, esto es importante, porque la operación de castración es la operación de castración sobre el falo imaginario, sino que el problema en estos casos, que los observamos en algunos casos en la clínica, es ese punto donde el niño está ubicado en un lugar colindante entre el falo imaginario y el objeto. Esto es un poco lo que quiero desplegar. Tomo estos dos casos, después los vamos a trabajar en la discusión, pero tomo estos casos como punto de partida para situar un punto que es la dimensión donde el sujeto no puede desprenderse de la posición de objeto. Es decir, no de la posición de falo. Lo que estamos habituados con el trabajo, con los tiempos del Edipo, es que al niño le cuesta en los tiempos del Edipo desprenderse de la posición de falo imaginario materno. Bueno, lo que quiero trabajar acá, y por eso le pusimos a la clase el título de Imperio Materno, por ubicar lo que ya es de la primera clase de este seminario, en el comentario que hicieron Eugenia Cora y Kitty Gerberoff y Adela Frid, ya ubicaron la dimensión de ese Imperio Materno. Bueno, un poco el intento del trabajo en relación a esto es seguir ubicando las variables de este Imperio Materno. Bueno, una de las variables de este Imperio Materno tiene que ver con la posición en la cual el sujeto queda capturado entre la posición de objeto y la posición de falo imaginario. ¿Por qué digo entre la posición de objeto y la posición de falo imaginario? Porque no estoy hablando ni de la psicosis ni del autismo, donde el niño está ubicado en posición de objeto, puramente, no en posición de falo. En la psicosis y en el autismo, en la medida en que no se inscribe el significante fálico, porque no se inscribe la operación del nombre del padre, en ese caso es muy claro. Pero el niño está en posición de objeto en la medida en que la operación de la separación no se ha producido. Tacán, en el seminario 11, ubica que en la psicosis no se produce la extracción del objeto A. En la medida en que no se produce la extracción del objeto A, el sujeto queda en posición de objeto. Esto es algo que a veces no se termina de entender muy bien en relación a la cuestión de la psicosis, que que no haya extracción del objeto quiere decir que el niño es el objeto, realiza la presencia del objeto. Porque él mismo no ha perdido el objeto. Esto Lacán lo ubica recién en el seminario 14 y 15, cuando ubica que ese objeto A, que el sujeto pierde en la separación, en la alienación-separación, bueno, en la separación se extrae el objeto. Pero más adelante, Lacán, en el seminario 14 y 15, ubica que ese objeto que el sujeto pierde es el mismo, es él como objeto que se pierde en la extracción del objeto. ¿Por qué lo ubica así? Porque lo que plantea Lacán en el seminario 14 y en el 15, es que el fin del análisis de un neurótico, conduce a que un sujeto se encuentre, en el final del análisis, con ese objeto que es el mismo. Es lo que Lacán llama la desubjetivación propia del final del análisis. ¿Por qué desubjetivación? Porque el sujeto deja de ser sujeto en la medida en que se encuentra en el lugar del objeto A. Y encuentra que él mismo es el objeto A. Ha sido siempre el objeto A. Esa es la operación del final del análisis, que tiene que ver con el atravesamiento del fantasma. Entonces Lacán plantea que justamente el final del análisis produce como una nueva vuelta de la separación. O sea que todo, todo sujeto en alguna medida en su fantasma, sigue siendo ese objeto que fue para el deseo del otro. Esto Lacán lo dice de una manera bastante brutal en el seminario 17, en la conversación en los escalones del panteón, cuando le dice a los estudiantes, le dice, todos ustedes son el aborto de lo que fueron para el deseo de sus padres. Esta forma un poco brutal de ustedes son el aborto de lo que fueron para el deseo de sus padres, quiere decir que ustedes fueron un objeto, pero ese objeto se perdió, ustedes mismos se perdieron como objeto. Bien, esto es de estructura para todo sujeto. Todo sujeto es un objeto que en la separación se extrae y se pierde. Ahora bien, el psicótico, justamente en la medida en que no extrae su objeto, queda ubicado como objeto, como objeto del fantasma materno. Ahora bien, hasta acá, la primera cuestión sobre esto. ¿Qué pasa en estos casos, a eso vamos con la cuestión del imperio materno, donde un niño no puede desprenderse de la operación, de la posición de objeto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el niño es psicótico? Si no puede salir de la posición de objeto, ¿se trata de un niño psicótico? ¿O se trata de un niño en posición de objeto del lado de la neurosis? Pero del lado de la neurosis no puede salir de esta posición. Bueno, ¿a qué le llamamos a esto? ¿Cómo lo ubicamos a esto? Como un punto donde el niño queda ubicado en posición de objeto falicizado. O sea, el niño es objeto, pero ha pasado por la dimensión del falo imaginario, y no se puede desprender de eso. ¿Cómo lo llama Lacan a esto? Y esto es lo que quería ubicar. Captura fantasmática. Lacan habla de las capturas fantasmáticas en las cuales un niño queda ubicado en posición de objeto. La lota sobre el niño y en el discurso de clausura de la psicosis en el niño, Lacan habla del niño en posición de objeto del fantasma materno. Lo conocemos muy bien, lo hemos citado muchísimas veces a la posición de objeto del fantasma materno, pero habitualmente esa posición de objeto se trabaja en relación a la psicosis, por todo esto que les decía, incluso en el autismo, por todo esto que les decía, el niño como objeto. Ahora, ¿qué pasa en la neurosis? Lacan lo que dice es, les leo la nota sobre el niño, página 294 de los otros escritos. Dice, y esto es importante para ubicar todo esto, esta cita es en relación a lo que decíamos de la captura fantasmática. Dice, la distancia entre la identificación con el ideal del yo y la parte tomada del deseo de la madre, si ella no tiene mediación, y acá es fundamental la cuestión de la mediación, entre paréntesis, normalmente asegurada por la función del padre, deja al niño abierto a todas las capturas fantasmáticas. O sea, si no hay distancia entre el ideal del yo, el ideal del yo es lo que se construye en los tiempos del Edipo, el niño construye su ideal del yo en la identificación a los títulos paternos. La distancia entre la identificación con el ideal del yo y la parte tomada del deseo de la madre. ¿Cuál es la parte tomada del deseo de la madre? Esta parte en la cual el niño está como objeto. Si esa distancia no tiene mediación y esa mediación la asegura la función paterna, esto deja al niño abierto a todas las capturas fantasmáticas. Es importante este plural, todas las capturas fantasmáticas, es decir, no hay una única captura fantasmática. Si habláramos de una única captura fantasmática diríamos la de la psicosis. Pero no es solo esa captura fantasmática posible, sino que hay varias capturas fantasmáticas. Y sigue diciendo, deviene el objeto de la madre y ya no tiene otra función que la de revelar la verdad de este objeto. El niño realiza y realiza está entre cursivas porque se trata de lo real, realiza la presencia de lo que Jacques Lacan designa como objeto A en el fantasma. Bien. Satura al sustituirse a este objeto el modo de carencia en el que se especifica el deseo de la madre, cualquiera que sea su estructura especial, neurótica, perversa o psicótica. Bien. Resumiendo, dice finalmente, el niño en la relación dual con la madre le da inmediatamente accesible lo que le falta al sujeto masculino. Esto es importante. ¿Por qué dice que el niño le da lo que le falta al sujeto masculino? El sujeto masculino sería el padre o el hombre. Entonces, resumiendo, el niño en la relación dual le da inmediatamente accesible lo que le falta al sujeto masculino, el objeto mismo de su existencia apareciendo en lo real. ¿Qué puede darle el padre? ¿Qué puede darle un hombre? Puede darle un semblante, pero no le da, no le aporta el objeto mismo de su existencia apareciendo en lo real. De ello resulta que a medida que algo de lo real él presenta, el niño, está ofrecido a un mayor soborno en el fantasma. Bueno, entonces, este mayor soborno en el fantasma, esta toda suerte de capturas fantasmáticas ponen en juego esta dimensión donde un niño puede quedar ocupando el lugar de objeto, pero no necesariamente en el caso de la psicosis, sino otros casos como estos dos que vimos, de la niña de los lobos y de la fobia de las gallinas, donde el niño queda capturado en esta captura fantasmática. Ahora bien, Lacan, en un seminario que no leemos porque es un seminario inédito, habla de un caso de neurosis que había sido escrito en el International Journal de Psicoanálisis, o sea, un caso de la IPA, un caso que está publicado con el título a ver si lo encuentro un título raro se llama Explotación inconsciente del mal padre para mantener la creencia de la omnipotencia infantil. Tómate un título. Bueno, ese es el título de un analista que publica un caso. Lacan lo comenta, pero no vamos a meternos en el caso porque es un caso largo, pero me interesa ubicar este punto donde Lacan habla de esta posición de objeto. Está hablando de este sujeto que es un sujeto adulto, pero habla de su infancia. Dice, la analista lo trata, dice, las tinieblas son tan espesas sobre las exigencias infantiles que el analista no entrevé hasta lo que sin embargo está articulado de todas maneras en su observación. No sé si que hicieron una pregunta pero todavía no leí las preguntas, pero les digo dónde está esto. Está en la clase número 8 del seminario 12. O sea, seminario 12 estamos hablando de 1965. Esto es un año después de haber trabajado las operaciones de alienación y separación y es tres años antes de la nota sobre el niño. O sea, Lacan está por primera vez hablando de la posición del niño como objeto A. Está antecediendo a lo que después va a trabajar en la nota sobre el niño. Pero me interesa un punto que va a ubicar acá que es un punto cuantitativo de la posición de objeto. Entonces, les decía que la analista no entrevé lo que está articulado de todas maneras en su observación. Esto es que en este caso y por relación a su padre un padre depresivo es decir, en cuya economía el objeto parcial tiene una importancia prevalente esto es que el paciente como todo niño y esto es lo importante pero más que otros o sea, como todo niño pero más que otros niños porque tiene un padre depresivo justamente en razón de esa estructura del padre el paciente lo repito como todo niño deja en grados diversos el paciente es el mismo ese objeto A. La captura del niño sobre el adulto y todo lo que hay en el mito del niño como lo expresaba la analista en lo concerniente a su toda potencia no tiene de ningún modo el resorte de una pretendida magia todo el mundo es capaz de hablar ese lenguaje no es un don hay momentos en que el analista llegará a decir estos pacientes tienen un modo de provocar en mí un matiz sentimental que hace que yo les crea dice no hay otra fuente de la omnipotencia infantil y no diré de las ilusiones que ella engendra de su realidad que el niño es el único objeto A auténtico real inmediatamente a este título él contiene al objeto A deseante y por último y acá habla de la analista de por qué la analista dice que les cree de lo que se trata no es del efecto que el niño trata de producir sino del efecto que resiente él de ello a saber de estar ubicado en ese punto ciego que es el objeto A y si la analista hubiera sabido justamente ubicar la función de su deseo ella se habría dado cuenta que el paciente hacía efecto en ella misma a saber que ella era transformada por él en objeto A y por eso ella ha soportado 10 años una tensión con este paciente que para ella misma era tan intolerable sin preguntarse qué goce encontraba allí ella misma bueno acá hay referencias al caso no importa el caso en sí mismo ustedes podrán ir a leerlo si quieren en el seminario 12 pero lo importante es este punto donde Lacan lo que ubica es para la posición del niño como objeto A de la madre la dimensión cuantitativa es decir el rango donde un niño donde todo niño por estructura se ubica en el lugar del objeto A por eso les decía Lacan decía todos ustedes son el aborto de lo que fueron el deseo de sus padres todo niño es por estructura objeto A para la madre pero la captura las posibilidades de captura del niño en posición de objeto A son diversas y en algunos casos como en este caso dice el paciente como todo niño pero más que otro justamente en razón de la estructura del padre depresivo ocupa el lugar de objeto A entonces ¿por qué más que otros niños? porque justamente hay niños que quedan más capturados en esa posición que otros por último voy para atrás y con esto termino voy a situar la dimensión de lo que Lacan sitúa en la dimensión de una de las formas clínicas que pone en juego la operación de separación que es la forma que también conocemos porque está la hemos trabajado en el seminario 11 que es la forma del puedes perderme pero lo interesante de ese puedes perderme es que Lacan dice que es el puedes perderme es la fantasía de todo niño en algún momento de fantasear con su propia muerte como modo de interpelar la castración del otro si yo soy tu objeto y yo saturo una falta vos podés perderme bueno eso marca la castración del otro ahora lo interesante es que Lacan dice que esta fantasía que tiene todo niño en algún momento responde a una captura fantasmática o sea responde a esta posición de objeto dice así página 222 del seminario 11 ahora bien para responder a esta captura el sujeto responde con la falta antecedente con su propia desaparición o sea responde con su propia desaparición a esa captura que aquí sitúa en el punto de la falta percibida en el otro el primer objeto que propone a ese deseo parental cuyo objeto no conoce es su propia pérdida puede perderme el fantasma de su muerte de su desaparición es el primer objeto que el sujeto tiene para poner en juego en esta dialéctica y en efecto lo hace como sabemos también por otros hechos como el de la anorexia mental por ejemplo sabemos que el niño evoca comúnmente su fantasma de su propia muerte en sus relaciones de amor con sus padres entonces me interesa este punto que Lacan repite varias veces en relación a esa captura fantasmática una posición en la cual el sujeto queda capturado y no puede salir de esta posición porque una cosa es vamos a situar esa gradación una cosa es el niño como objeto del fantasma materno en la psicosis en ese caso no opera la separación entonces el niño no sale de la captura estructuralmente no sale de esa captura fantasmática y entonces por eso Lacan en el breve discurso de los psiquiatras dice el niño no ha perdido el sujeto no ha perdido el objeto y por eso el objeto lo lleva en el bolsillo su causa la lleva en el bolsillo bueno en ese caso el niño queda en posición de objeto absolutamente del fantasma materno tercera posibilidad la captura del niño como falo imaginario y ahí tenemos la fobia de Hans y ahí tenemos también todo niño que pasa en la neurosis por los tiempos del edipo durante un momento está capturado en el lugar de falo para la madre y tiene que salir mediante la operación de la castración segundo caso ahí tenemos primer caso psicosis tercer caso todo niño en los tiempos del edipo y principalmente los niños fóbicos segundo caso el niño ubicado en la posición de la captura fantasmática esa captura fantasmática pone en juego este punto donde el niño no puede salir de esa captura en el lugar de objeto pero en la estructura tiene con qué tiene los recursos del nombre del padre y del falo pero hay algo que le impide esa salida tiene esos recursos quiere decir que esos recursos pueden hacerse operar de modo diferente y por eso me parece importante esto que dice Lacan en el seminario 12 de como todo niño pero más que otros niños porque ese como todo niño pero más que otros niños pone en juego que algunos sujetos tienen menos recursos del lado paterno o bien algunos niños están más capturados del lado del objeto del fantasma materno y en esa medida pueden hacer poner en juego sus recursos de un modo menos efectivo que los casos que los casos de la neurosis típica la neurosis típica es decir la fobia la neurosis obsesiva la histeria en los casos de la neurosis típica el niño atraviesa los tiempos del edipo puede perderse de esa captura fantasmática y por eso el objeto A pasa por la dimensión del menos fi y se pierde y se construye un fantasma con eso en estos casos el niño queda más capturado en esa posición bueno el caso de las fobias a las gallinas ubica bien como les decía porque es el recorte que hace Marta de lo que dice Vicente Palomera es el niño se encuentra en el lugar de la gallina no en relación a la gallina que castra como sería Hans sino que él se encuentra como objeto de la madre como objeto de esa captura fantasmática y no soporta la presencia de las gallinas porque las gallinas les resultan angustiantes bueno es una fobia también podríamos decir es como la fobia de Hans pero es una fobia distinta a la de Hans porque justamente el niño está en posición de objeto más que de falo el falo está porque el niño después hace una salida neurótica en este caso una salida homosexual pero es una salida neurótica a diferencia de el caso de Luis que justamente en el punto donde el padre tiene otro hijo retorna a esa fobia bueno en el caso de Luis se encuentra justamente este punto de captura fantasmática bajo otros modos bajo los modos de yo era una madre terrible y de un lobo que en vez de castrar es un lobo que se la come o sea queda ubicado ese punto donde se trata no de una niña que requiere de la operación paterna para hacer operar la castración sino que es un lobo que se la come que se la devora y ahí están los fantasmas de devoración del primer tiempo del edipo no del segundo tiempo del edipo bueno él en el análisis puede construir un lobo al cual lo cortan por tijeras lo castran y lo tiran a la basura en ese segundo tiempo pero justamente no es un lobo que castrara de por sí en su operación como suplencia del padre sino un lobo que pone en juego ese punto donde esa niña es devorada por la madre bueno hasta acá y ahora vamos a la conversación y a las preguntas como empezamos como tuvimos varias fallas técnicas al principio y empezamos diez minutos después si les parece podríamos quedarnos hasta las trece y cuarenta bueno yo quería aclarar una pregunta que encontré que Nico mandó el caso de la niña de los lobos está tomado del libro del nieto en los niños de Patricia Bojín Carós como dije así que bueno esa era la respuesta a la pregunta bien bueno entonces ¿crees leer las preguntas? o Kitty y Adela quieren hacer preguntas? ¿quieren hacer comentarios? ¿más que preguntas? ¿cómo empezamos? bueno empezamos Nicolás por Facebook nos llega una pregunta de Carolina Naretti que bueno ella su pregunta es si esto lo podríamos llamar estrago es cuando vos Patricia estabas hablando de el niño ubicado como entre falo imaginario y objeto me parece que por ahí está bueno que puedas precisar la diferencia entre esto que vos decías y a qué se llama estrago me parece una pregunta que por ahí está buena para desarrollar ok después también solicitan referencias para profundizar la lectura de esta diferencia entre falo imaginario y objeto y en el chat del Zoom no esta pregunta no apareció por Facebook hay una pregunta de Soledad Rieta para Patricio dice se me complica pensar al niño en posición de objeto falicizado y al niño identificado al objeto ¿es lo mismo? y María Eugenia Cora dice esa captura del niño pluralizada en las capturas fantasmáticas que es una cuestión de grado ¿de qué hacemos depender una mayor o menor cantidad de captura? el texto de Lacan refiere a la falta de mediación pero esa función del padre que está en falta ¿responde a la decisión de la madre? ¿a la potencia o no del padre? ¿o al consentimiento del niño? Una más de Marcela Negro una pregunta para Patricio me da la impresión de que en los casos hoy se ve en el juego una dimensión del otro como imposible de castrar ¿esto tiene que ver con lo que decís de la oscilación entre el lugar de objeto y lugar de falo? planteo esta tanda de preguntas y acabo de ver que en Facebook llegaron otras así que las voy a leer las voy a anotar y mientras pueden ir respondiendo estas respondo yo ¿o quieren hacer alguna pregunta más? ¿o vos Kitty querías hacer un comentario Badela? después sí creo que sí que hay algo que es una pregunta dirigida especialmente a vos que es pensar el niño en posición de objeto falicizado y el niño identificado al objeto creo que hay mucho ruido me parece bueno creo que todo esto es el tema que estamos investigando las posiciones posibles del niño que más allá de todo lo que nos ha servido tanto tanto tiempo usar la nota sobre el niño para explicar los casos donde todo giraba fundamentalmente alrededor de la función fálica y el nombre del padre la investigación que estamos haciendo es poder hay mucho ruido igual Marta podés pagar tu micrófono a ver si es eso el trabajo que estamos haciendo en estos años es poder ir más allá de la nota sobre el niño de la cuestión preliminar para no taponar con una respuesta niño en lugar de objeto niño en lugar de falo por ejemplo y ubicar cada caso por ejemplo está muy claro cómo vos ubicabas esta posición de niño en lugar de objeto que no es lo mismo del objeto capturado por el fantasma de la madre en el punto de la pregunta de María Eugenia esperame un segundo por favor esperame un segundo sí de la madre Gracias. Listo, perdón. Brevemente, porque creo que vos podrías contestar lo mejor, ¿no? Cuando María Eugenia pregunta sobre las cuestiones de grado o de mayor cantidad, ¿no? Que en un punto es difícil, pero creo que la clínica demuestra que hay algo donde la posición subjetiva puede correrse en relación a algo que no esté claramente del lado de la psicosis, aunque se pueda hacer algo por eso, o claramente, bueno, ustedes trabajan en autismo, el autismo no está contemplado por Lacan como estructura, pero me parece que por eso es la apuesta nueva a trabajar en los anudamientos y en qué punto se puede precisar eso que, qué sé, parece muy imaginario, muy flu, mayor o menor cantidad, parece un poco kleiniano en algún sentido, pero creo que en cada caso cuando lo trabajamos y estudiamos vemos cuál es el punto pregnante, ¿no? O por lo menos tratamos de buscarlo. Ah, Adela. Y no, una, me parece bien todas las preguntas que se plantearon, así que se va a desarrollar bien estas cosas, pero un punto que me importa, Franz Kaltenberg en un artículo dice algo que me parece reinteresante, Franz Kaltenberg en un artículo que se llama El Niño Objeto, que está en francés, bueno, no importa, pero él dice algo que a mí me pareció muy importante, que es que un niño puede ser colocado en ese lugar, pero que no cualquier niño se queda en ese lugar, y lo trabaja con casos, pero realmente me pareció siempre algo muy interesante para la clínica, porque es cierto que el niño acepta o no ese lugar donde es puesto como objeto, ¿no? Eso es un punto, del lado de objeto del niño. Y por otro lado, algo que vos tocaste, que me parece fundamental con esto que le diste de Lacan, es el lugar del objeto que aparece la madre. O sea, esto en la clínica lo vemos mucho, de niños que están en una posición de objeto, pero la relación con estas madres son objeto del niño. Y este punto, digamos, en el caso de Luis, es el desarrollo que ella hace con el análisis, cuando con el sueño ubica al analista en lugar de objeto que va a ser devorado. Pero bueno, esto es todo un trabajo de la niña. Pero me interesa este punto de ver, en muchos casos, no solo el niño es objeto, sino que en esa captura fantasmática, la madre también es objeto del niño, ¿no? Bueno. Bueno, a ver, la primera pregunta sobre el estrago. Bueno, me parece que ahí esto puede servir una cuestión. Primero, no es el estrago en la relación madre-hija de la que habla Lacan. No se trata de eso. Pero sí, Lacan, en el seminario 17, habla del estrago que es el niño para la madre. Y habla de la boca del cocodrilo. Entonces dice esto de que el niño está en esa captura en relación a la madre, pero por suerte existe el palo de piedra, que es el falo, etcétera, etcétera. Que hace que la boca no se cierre y la madre no se lo trague. Bueno, en ese punto ahí Lacan habla del estrago, pero el estrago en el sentido universal de esto de lo que planteábamos como de la posición de objeto del niño. Pero por eso no es el estrago de la relación madre-hija. Después, a las preguntas que hacían sobre la relación entre falo imaginario y el objeto. Preguntaban dónde se puede leer algo sobre eso en Hay un fin de análisis para los niños de Lorán, donde Lorán trabaja muy bien. Eso, como Lacan habló en dos épocas distintas, el niño como falo y el niño como objeto, pero lo que Lorán hace es la articulación entre las dos, porque eso es lo interesante. Bueno, si no, Lacan tiene esta forma muy de su estilo de no explicar las diferencias, las articulaciones, etcétera, y Lorán hace esa articulación entre el niño como objeto y como falo. Pero básicamente lo que Lorán plantea ahí es que justamente el objeto es negativizado por el falo. La operación del falo como significante es negativizar al objeto. Pero esta negativización del objeto no es lo mismo que la separación, con lo cual se ponen en juego dos operaciones. La operación de separación, que se pone en juego al principio, en la constitución del sujeto, y la operación de castración, que es la operación de separación pasada por lo simbólico. Pero para pasar por lo simbólico requiere del nombre del padre. Entonces, una cosa es la separación, otra cosa es la lectura simbólica de la separación, que es la castración. Ahí se pone en juego el falo. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre niño como objeto y como falo imaginario, lo que ponemos en juego es, en la medida en que el objeto toma esta forma falicizada, el niño queda en esa captura fantasmática, y no puede salir de ese lugar. Justamente la operación del padre es la que le permite esa salida. En cuanto a esto, me parece, y a la pregunta que hacía Eugenia, sobre la cuestión de grados, lo interesante es que Lacan hace referencia a la cuestión de grados. En la nota sobre el niño, dice, está ofrecido a un mayor soborno en el fantasma. El mayor soborno es una cuestión de grados. Toda serie de capturas fantasmáticas. Hay toda una variación posible. En el seminario 12, dice, como todo niño, pero más que otros niños. En todo esto, ubica una cuestión de grados. Y me parece que esa cuestión de grados es significativa, es importante, porque por más que quede como una cosa medio flu, pone en juego la dimensión de cómo los niños están capturados, pero tienen los recursos estructurales para responder. Que es lo que vemos en los dos casos de la fobia a las gallinas y de la fobia a los lobos. Los dos niños logran hacer una operación, en el análisis, que los permite salir de esa captura. O sea, tienen esos recursos, pero ahí se pone en juego. Lo que dice Lorán también, que es que, en algunos casos, el nombre del padre no está puesto en función. Hay algo a nivel de la función del padre que no está puesta en función. Hay algo que no opera de la función del padre. Y después, lo último, lo que pregunta Marcela, de los casos donde el otro es imposible de castrar, también me parece importante, porque hace referencia a una cuestión de la época, que es algo que Lacan también plantea en el discurso de clausura sobre el niño, que es una posición de la época, que es la posición del niño generalizado. Donde, en esta época, y es justamente una época, es un punto, no me puedo meter en eso porque sería larguísimo, pero es un punto donde Lacan hace referencia al pasaje del imperio a los imperios. No habla del imperio materno, pero es interesante cómo esto tiene consonancia con el imperio materno. Pero dice que en ese pasaje de esta época del imperio a los imperios, lo que se pone en juego es la época del niño generalizado. O sea que, de algún modo, todos estamos en esa posición de captura fantasmática, de algún modo. Y hay algo de la función del nombre del padre que no termina de cumplirse. Bueno, hasta acá, lo que preguntaba Kitty, justamente, bueno, me parece que ahí se puede poner en juego esta dimensión de este pasaje, que puede ser explicado, me parece, por esta posición del niño generalizado. Está sin sonido, Kitty. Sí, pasa que trato de ponerlo a un lado. Sí, me parecía que en las notas sobre el niño es muy claro, esa graduación que hace, donde pone fundamentalmente el lugar, el niño con su enfermedad, suturando absolutamente, ¿no? La falta de la madre, ahí sí se hace una lista donde están esas gradaciones. Y además creo que otra cosa más que es importante tener en cuenta, cuando hablamos de función paterna, eso que puede producirse en un análisis, ¿no? No como cuando pensamos en el nombre del padre funcionando o no, sino con el niño generalizado, bueno, está la posibilidad de que cada niño, que es cada uno de nosotros, y por ahí sigue siendo, pueda, seguramente vía el análisis, hacer algo con esa función paterna, ¿no? Hacerla operar, y el analista puede funcionar en un análisis como el posibilitador de esa función, como se ve en el caso de Luis, ¿no? Marta, Alicia, ¿qué piensan? No, yo coincidía también con Adela, en que esta niña es una trabajadora, y que ha puesto en marcha con sus sueños y sus pesadillas, ha hecho todo un trabajo. Y además, también el trabajo que hace en la segunda, digamos, en el segundo momento, que pasa de la voracidad, del lobo voraz, que pasa al objeto mirada también, que ahí hace un trabajo con la analista, de separación, empieza con los dibujos y con el cuaderno, o sea que, también hay que ver ahí como la analista entra, ¿no? En un lugar también simbólico, algo que, bueno, en el segundo momento, cuando ella llega tan desestabilizada, la analista en este lugar, puesta en el lugar de Ariel, que yo había investigado un poco quién es Ariel, la princesa Ariel, y que es una princesa que se destaca por su rebeldía y su tenacidad, y que defiende el reino, ¿no? Entonces, como esta analista fue colocada por esta niña en ese lugar, y como, ¿no? En este trabajo transferencial. Bueno, un poco, esto quería agregar. A ver. Pato. Sí. A ver si puedo pensar un poco más, porque cuando leíste, ah, no sé. Bueno, yo hablaba, no importa. Ni importa. Cuando leíste esto de, de que dice Lacan, del lugar de objeto de la madre, porque realmente cuando yo pienso en esto, pienso en muchas cuasísticas, donde la situación, que ni siquiera sé cómo llamarla, porque el lugar de sometimiento y de objeto que puede llegar a tener la madre para ese chico, que fue colocado como objeto, y objeto, como decís vos, no real, sino como objeto imaginario de completud. Y objeto imaginario como único, como soñado, o como único para tener. ¿Ok? Pero he visto situaciones clínicas de ver niñas realmente como, ¿cómo te puedo llamarlas? Casi en posición perversa de cómo toman a esa madre, y cómo esa madre se coloca en ese lugar de objeto. Y es una captura fantasmática de ambas. Si vos rastrás la historia, hay fantasmáticas de la madre que se ponen en juego, pero se actúan. A mí me parece como, eso me gustaría como, pensarlo más, ¿viste? ¿Qué tipo de...? A mí me parece que está lo que dice Miller, ¿cuál es el texto? No me acuerdo el título, pero bueno, lo que dice Miller, creo que es el niño entre la mujer y la madre, cuando dice, cuando el niño está ubicado en posición de objeto A, no tiene la función de completar a la madre, tiene la función de amistiar a la madre, tiene la función de dividirla. Bueno, justamente en el caso de la psicosis es mucho más claro. La psicosis condensa. Claro, pero, digo, en ese punto de esto que vos decías, de cómo la madre queda también sometida, está ese punto de un niño que logra producir ese efecto de división en la madre, y que logra producir como una captura, no solo está capturado él, sino que captura a la madre también, en esta posición. Me parece que es algo que tenemos que seguir trabajando, por eso esto, un poco la idea era ubicar como un punto de cercanía, como un punto en común entre muchos de estos casos, pero después lo vamos a seguir viendo en muchos otros... Pero en el texto que vos leíste, en el texto que vos leíste de Lacan, cuando él lo ubica como objeto a la madre... ¿Qué? No entendí. ¿Cómo? Vos leíste que en el texto de Lacan dice, habla de la madre como objeto. Ah, ah. No, no, no. A la analista como... Ah, no, no. Sí, sí. Dice, la captura del niño sobre el adulto y todo lo que hay en el mito del niño, como lo expresaba la analista en lo concerniente a su toda potencia. No tiene de ningún modo el resorte de una pretendida magia. Todo el mundo es capaz de hablar ese lenguaje, no es un don. Es interesante porque en el seminario 12 ubica ese punto de la captura del adulto sobre el niño también. O sea, también es el adulto el que es capturado. Hasta creo que leíste algo de objeto, me parece, unas niñas antes. como la madre como objeto. Ahí está la pregunta que hacía Eugenia en relación a en esta cuestión de grado si falta la mediación respecto a la decisión de la madre o la potencia del padre o el consentimiento del niño. Me parece que ahí es importante esa pregunta porque pone en juego de los tres lados cómo se ponen en juego esos recursos. O sea, me parece que por un lado está la posición materna en relación a esto. La vez pasada en la clase pasada que dimos con Marta y Alicia yo había trabajado la posición del niño como súbdito el niño como súbdito de la madre como el asujetado el asujet que es ese niño capturado pero hasta ahí estábamos hablándolo en relación a la posición del falo. Digamos. pero me parece que ahí se pone en juego en esta posición de captura fantasmática las tres patas. Me parece que es necesario examinar esa posición de la madre que ubica al niño en esa posición de captura y que ella misma queda capturada en lugar de la posición del padre en relación a esto porque justamente en todos estos casos se trata en el caso del seminario 12 del padre depresivo en el caso de la fobia a las gallinas el padre ni aparece en el caso de la niña de los lobos el padre aparece de modo ausente solo aparece cuando tiene otro hijo o sea hay distintos modos de la posición del padre en relación a esto que justamente ya no es solo el padre que se empeña en no querer castrar sino que hay algo carente de la función del padre y después está el consentimiento del niño que es lo que vos decías la posición del niño en relación a quedarse en ese lugar a quedarse en ese lugar parece que están los tres lugares que es interesante porque Lacan examina los tres los tres lugares en la cuestión preliminar y en la cuestión preliminar habla de que del lado de la psicosis son las tres patas como la madre transmita la palabra del padre como el padre se ponga en relación a la ley como siendo la ley y no como representante de la ley y el consentimiento del niño o sea que también del lado de la psicosis encontramos esas tres patas la respuesta de Eugenia sería eso bueno eso hay que investigarlo en sus tres patas digamos y también el tema de cómo él trata al final en el seminario donde trabaja el amonedamiento como pone a la madre como la que va a transmitir el no del padre y la preferencia de la madre habla de dos cosas la preferencia de la madre y el no de la madre pero es el no del padre que ella coloca o sea que sigue colocando a la figura materna como la que no solo consiente a la mediación sino que de alguna manera establece ¿no? bueno ahí eso también lo trabajaron vos cuando estuviste con Marcela Negro y con Claudia Gambartela y con Graciela trabajaron estas figuras que también me parece que son importantes la figura del estrago la cuestión del super yo materno la la figura del nombrar para son todas figuras que me parece que pueden estar en relación a este imperio materno pero en las cuales habría que ubicar algo de cómo queda el sujeto en relación a esta captura fantasmática y en todos los casos si hablamos de distintos distintas formas del imperio materno distintas consecuencias del imperio materno me parece que ahí habría que ubicar cómo se pone en juego en las distintas formas clínicas me parece que son todas variaciones clínicas del imperio materno pero me parece que habría que ir distinguiendo cada una entre ellas y también la intervención del padre porque a lo largo del recorrido de Lacan él le va dando distintos lugares pero le sigue dando un lugar hacia el final con este del nombrar para ojo nombrar para pero si hay un amonedamiento es otra historia entonces ese punto no que apagaste tu micrófono Kitty apagaste el micrófono Lacan en toda su enseñanza pone un énfasis en la función materna y un énfasis en la función paterna y va alternando y nos va articulando pero creo que eso es en toda su enseñanza ¿no? Sí, pero lo que me llama la atención es al final lo del final me parece muy interesante porque poner a la madre como que la que va a decir un no es la que transmite ese no paterno y habla mucho de la palabra que le elige que prefiere que muestra que prefiere al padre bueno esto lo está trabajando Marcela y negro lo va a trabajar realmente es una clara es una clara continuación de la cuestión preliminar ¿no? Exactamente también aparece el no de la madre ya de entrada y sigue de otra manera tenemos que ver esta otra manera hasta el final sí pero en un momento determinado Lacan decía que el decir que no estaba del lado del padre ¿no? Sí, sí y ahí al final mete a la madre ¿no? Ajá que ese no puede aparecer desde la madre es como todas estas vueltas que son bueno pero todas estas vueltas para ubicar cómo un niño queda capturado en esta posición exacto porque digo la función de la madre la función del padre están en todas las estructuras pero nos interesa seguir ubicando estamos hablando de la captura en ese lugar del imperio materno ¿sí? que no estamos hablando de porque si no ahí podríamos decir sí, todo el psicoanálisis y todo el no, no, no pero pero cuando no, no esto iba a no pero esto iba a la respuesta que me parece que Eugenia Cora está planteando que es de qué depende y yo creo que en este interjuego nos vamos a tener que meter con estas cosas digamos que en qué son las intervenciones que son posibles o no bueno muy bien también lo que plantea Marcela ¿no? que la cuestión de la época en esto exacto bueno muy bien dejamos acá nos veremos ¿tienen la fecha? acá tengo la fecha el 3 de agosto ah porque son las vacaciones de invierno el 3 de agosto entonces será nuestra próxima clase bueno muchas gracias hasta luego nos veremos el 3 de agosto chau chau chau